¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Me habla Rafael Pérez, de aquí de Queen. Braulio Ceralta, de El Tron, New York. Sí, le habla José Castro, de Debusco, Massachusetts. De Belón, Ángel, le habla Bernardo de la Rosa. Román Guzmán, de Pertambuente, New Jersey. Sí, Amor, Inario, de Javentro. Marilín Fernández, de Queen. De Brooklyn. De San Juan de la Maguana. Y aquí de Norteamérica. De Santiago Ollos, de La Perdida. De La Ciénaga, de Santiago. De Los Altarrizos. Náhuatl. Vámonos a la cosa más llamada. Aquí de Villamilla, reina de la Romana. De El Gézzi. Desde Yonkel. De aquí de Javi. De El Món Bernal. Señor Elbrón. El Món Juan Rodrigo, de Dicino.